Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Si creías que era difícil que Bungie volviera a cabrearnos antes de que terminara esta pesadilla de temporada, te equivocas, ha vuelto a hacerlo. Esa especie de puzzle, entre comillas, no veis las comillas pero hay comillas, puzzle, entre comillas, era una basura, era un engaño para vender una camiseta, literal. Ahora os voy a explicar lo que puede ser positivo de todo esto porque realmente puede haber un algo positivo en todo esto. Claro que Bungie de hecho no ha explicado nada, ¿vale? De cualquier modo, al grano, aquí tenéis un emblema gratis, toma ya, ¿vale? Este ha aparecido mal en el juego, es decir, han metido un mensaje en el juego en el que mostraban un código que no era este código y es en plan, muy bien Bungie, muy bien. Aquí tenéis el verdadero, 9LX-7YC-6TX. Tenéis que ir al apartado de Bungie Redim, como veis ya lo tengo, es pistola de Schrödinger, como sospechábamos, ¿vale? Que es el emblema que os mostré antes, no sé si lo tenemos aquí, dejadme un segundo. Este es el emblema. Entonces, todo esto para obtener un emblema. El emblema, por cierto, ha sido gratis, en plan nos lo han soltado cuando les ha dado la gana. Y como os digo, ha sido un stand para vender la camiseta. Para quienes no lo sepáis, o sea, lo he estado compartiendo en estos últimos vídeos sobre Teleisto porque ya van unos cuantos. Básicamente es un stand para vender esta camiseta de Vesto, por supuesto, claro que sí. Y nada más. Oye, la comunidad está desesperada por contenido de verdad, por secretos en particular. Y esto, la verdad, que ha cabreado bastante a la comunidad. No hablo precisamente por mí, ¿sabes? Yo ya estoy bastante hasta los huevos de esta temporada, o sea, literal, ¿vale? Pero ya lo he aceptado. Esta temporada no es la mejor para nada, ¿vale? Estoy esperando que la próxima sea mejor y que hayan tomado ese tiempo para hacer algo con sus vidas, particularmente con el juego, ¿vale? Pero esto, la verdad, que no se lo ha tomado bien la comunidad. Es decir, ¿qué les costaba añadir un pequeño secreto? Ponle. O sea, la gente ha estado sacando constelaciones de todo esto, de cada uno de los disparos del periodista. Ha estado comparándolo con constelaciones, ha estado cogiendo la letra de cada una de las... ¿Sabes? Ha estado haciendo un millón de cosas para ver qué podían sacar de ahí cuando realmente no había nada. Entonces, ¿qué les costaba, por ejemplo, añadir una localización en el pinche juego, ¿sabes? Que se resuelva a través de un pequeño misterio con las letras o lo que sea. Y ir ahí y pillar el emblema, en lugar de regalárnoslo así por la cara, ¿sabes? De cualquier modo, vamos a dejar eso ahí, vamos a pasar a lo positivo. Porque sí, puede haber algo positivo en todo esto. Entonces, ¿por qué? Oye, de hecho, antes vamos a terminar con el último dato sobre lo negativo. Y es que hace unas semanas, hace un mes y poco, discutimos sobre algo muy parecido. Bungie añadió unas notas del parche en el que dijeron que no habían añadido nada, que no habían habido cambios y que no había ninguna aventura secreta. O sea, entonces todo el puto mundo se puso a buscar aventuras secretas, pero no había ninguna. Y, ¿sabes? En plan, sí, nos lo dijeron, pero por otra parte es en plan, tío, hace años, literal, años, más de dos años, que la comunidad está pidiendo algo como Corredores del Tiempo, como Hora 2.0, perdón, como Hora 0, como Susurro, etc. Y eso, la verdad, cabrió mucho la gente, esto aún más. Pero bueno, ahí lo vamos a dejar, ¿vale? De nuevo, tampoco me afecta tanto porque es que esta temporada no ha sido nada buena. No me esperaba esto tampoco, pero oye, al menos ha estado un poco entretenido ver lo que iba ocurriendo con todo esto. De cualquier modo, pasemos a lo que podría ser bueno. Eso es bueno porque hay varias de estas cosas que han ocurrido que la comunidad no se esperaba. Entonces, puede que Bungie lo que haya hecho con esto haya sido esconder los archivos del juego y probarlo. Valerá un test para poder ocultar cosas dentro del juego. Cosas como aventuras ocultas, secretas, y que la comunidad no las descubra antes de que ocurran, porque esa es otra. Muchas veces ocurre, nos damos cuenta de que van a venir eventos comunitarios, que de hecho sabemos que va a venir uno esta próxima semana o la siguiente. O cualquier otra cosa porque están en la base de datos, ¿vale? En los datos del juego. Entonces, puede que esto fuera una prueba para eso exactamente, para intentar ocultar este tipo de cosas o cualquier otra cosa que quieran ocultar y que sea una sorpresa de verdad, lo cual lo veo bien. Si de verdad ha sido por eso, ya han sacado algo de experiencia de ahí, genial por eso. Luego, por otra parte, podría ser un teaser, un tease, ¿sabes? A los cambios exóticos que habrá la temporada que viene. Creo que eran 27 cambios a exóticos. Creo que eran armas, en particular armas exóticas, habrá la próxima temporada. Así que quizás será un pequeño tease a eso. Ya habéis visto que todo esto está evolucionando. Ha estado disparando primero con esos proyectiles que iban volando, formando constelaciones, vamos a llamar. Y luego, recientemente, evolucionó y empezaba a disparar similar a Graviton Lance. ¿Vale? El efecto de las rondas volátilas y las explosiones después de impactar. Así que, quizás será un teaser de eso o de la capacidad que tienen para hacer cambios, se podría decir, en directo. ¿Vale? Porque ya habéis visto que ha ido cambiando de día a día. Así que, puede que hayan estado probando varias cosas con esto. Aún así, creo que ha estado fatal. Porque la comunidad está ambientada de secretos desde hace años. Hace muy poco, como os digo, la comunidad discutió sobre eso mismo. No solo nosotros aquí en este canal, sino un montón de gente estuvo, bueno, ¿sabes? En plan, fue la gota que colmó el vaso. Lo que hicieron hace unas semanas con las notas del parche. Y esto, como digo, no se lo ha tomado mucho mejor la comunidad. Pero, puede que Bungie haya hecho algo bueno con ello. En fin, decidme qué opináis sobre todo de esto. Al menos tenemos un nuevo emblema, ¿sabes? Que, de nuevo, Bungie no había compartido bien en el juego. Así que, si aún no lo habéis canjeado, os lo dejo en la descripción también, para que vayáis ahí. Y, dicho eso, decidme vosotros qué opináis. ¿Qué os ha parecido? Personalmente, ¿sabes? Creo que ha estado entretenido. Quiero decir, la temporada ha sido horrible. Esto quizás puede haber sido lo mejor de la temporada y ni siquiera era nada que hacer, precisamente. ¿Sabes? Era en plan, oh, ahora hace esto. ¿Sabes? Pero, hey, quiero saber lo que vosotros pensáis. Dejádmelo abajo en los comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que tengáis un buen día. Mejor semana. De hecho, un mejor fin de semana. Suscribíos si no lo estáis. Decidle a vuestra madre que la queréis. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vais a verlo. Id a verlo. Adiós. 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 Amén.